Buenos días, mirad que guapo está Maxito Por fin hemos arreglado a uno de los cuatro, ¡bien! Venga, ¿quién es el siguiente? ¡Yo! Voy a buscar un huequito para nuestros murciélaguitos ¡Se me ha caído el murciélago! ¡Murciélago! Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Chico, a ver si arrancas A ver si arrancas un poco Pues nada ¡Mamá, veo una peli! ¡Qué risa me parto! ¡Qué risa! ¿De qué vamos a ver la peli? El canto umbral ¿De? El canto umbral Hola chicas, buenos días Nada, aquí un recordatorio para deciros que tenéis el vídeo del viernes Especial Halloween, un montón de ideas Un vídeo que os está encantando a todas Tiene más de 600 comentarios, todos buenos Si os ha gustado, compartirlo con gente que le pueda interesar Y eso es todo ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Especial Halloween Ideas muy sencillitas y muy vistosas Pequeñas pizzas estilo momia para darle ese toque de Halloween Hemos hecho frutas, hemos hecho el plato principal Y ahora toca la tercera parte, los postres, los dulces Hola chicas, ¿qué tal estáis? Nada, que os quería saludar porque llevo todo el día sin decir nada por aquí Y como seguro que alguna se preocupa No pasa nada, ¿vale? Más que he estado a tope de cosas Y ahora con los chiquis que les he ido a buscar al cole Y un montón de cositas Me voy a dar un homenaje ahora Mira este bizcochito Recién salido del horno, de verdad O sea, me apetece un poco de esto, ¿eh? Lo siento Tú también, ¿no? Bizcochito, ¿tú también? A ver si me... Esa manita, a ver cómo hace esa manita ¿Qué estás diciendo? El infantil está chupadísimo ¿Que está chupadísimo el qué? ¡El infantil! O sea, que infantil está chupado O sea, que cuando vayas al cole lo vas a pasar fácil Y primaria, ¿qué tal? Bueno, estamos ya en el mercado Hoy todavía no ha amanecido casi Estamos aquí... Además he venido acompañada De mi Leito y de Nacho, ¿verdad? Leo, ¿qué te parece? Muy bien, soy conmigo Pero mucho gusto Es cierto, chicas Que sepáis que me traigo las bolsas recicladas, ¿eh? Y que me quiero comprar unas específicas para venir Pero bueno, como todavía no lo he hecho, ¿vale? De momento me traigo cada semana las bolsas de la semana anterior Hola, chicas Buenos días ya oficiales Aunque antes hemos ido a hacer la compra juntas Bueno, os quería dejar varios links, ¿va? Va una de links Porque tengo información que compartir Lo que pasa es que la semana pasada Os di tanta información que no quería sobrepasaros, ¿vale? Vamos a comenzar El primer enlace que voy a compartir Es el podcast de mi amiga Cristina Mitre En relación al tema de alimentación Para pacientes oncológicos Lo hace con una experta en nutrición y en alimentación Especifica para este tipo de pacientes Y para la humanidad en general Está súper bien Es muy concreto Tira por la borda mitos Habla... Sobre todo la segunda parte me encantó Bueno, y lo que me encantó Fue la introducción de Mitre O sea, ahí te has lucido en tu introducción Así que ya vais corriendo a escucharla El segundo enlace que os voy a compartir Es sobre la nueva línea que ha lanzado Natura Bisset Diamond Cucún Y todo el tema de la contaminación, ¿vale? En este link vais a encontrar información sobre el producto Y sobre todo el tema relacionado con la contaminación Y cómo nos puede afectar nuestra piel, ¿vale? Para arriba Y el tercer enlace que os voy a compartir Es el nuevo post de hoy Que lo tengo que terminar, ¿vale? Entonces os voy a dejar Y en un ratito vengo Estoy a punto de tenerlo, ¿vale? Pero os aviso que viene en breve El post este de verdad que se ha hecho esperar Porque os lo aseguro Está un post encantado No es bien broma O sea, no sé si es por lo de Halloween o qué Pero había un par de fotos Que me desaparecían Me aparecían Vuelta a subirlas O sea, todo este rato con este post O sea, está de verdad encantado O sea, que lo vais a hacer Chicas, os acabo de dejar un post en mi Instagram, ¿vale? Donde os pido vuestra ayuda Participación para un post que quiero hacer Que lo quiero hacer yo por mí también Pero bueno, sé que es muy bueno también para muchas de vosotras Con lo cual a ver si me mandáis preguntas interesantes Que me den pie a desarrollar mejor el tema, ¿vale? Y que sepáis que luego por la tarde Vale, voy a enseñaros la primera receta especial Halloween Así que ir abriendo el estomaguillo De apetito Porque está súper rica Bueno, chicas Vamos a empezar con la primera idea Sugerencia para que deis a vuestros invitados En la noche de Halloween Se trata de una calabaza que vais a rellenar Y un hummus riquísimo Y unos dips vegetales, ¿vale? Para dipear, meter en el hummus y zampar, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es hacer un dibujito ¿Vale? En este caso lo voy a hacer redondeado Pero podéis darle la forma que vosotros queráis Que es lo que vamos a vaciar de la calabaza Lo siguiente que vamos a hacer es Con ayuda de un cuchillo profundo Vamos a ir haciendo ese dibujito Intentando conseguirlo en la medida de lo posible Pero sabiendo que no es fácil, ¿vale? Bueno, he decidido cambiar de cuchillo Porque definitivamente un cuchillo más pequeño Me resulta mucho más sencillo Como podéis observar Normalmente las calabazas las vacía Nacho Y entonces por eso Es mi primera calabaza del mundo mundial ¡Tachán! Ahora la clave es Después de haber vaciado el interior Meterle algún cuenquito Que sea más o menos de la medida, ¿vale? Para que sea más higiénico Y entonces lo ajustamos Si no cabe bien Pues lo perfilamos un poquito Con el cuchillito Para que quepa Quedaría así Para hacer el hummus Voy a seguir la receta De mi amiga Diana de Health School Que publica unos platos súper ricos, ¿vale? Y estos son los ingredientes Que vais a necesitar Una lata de garbanzos Cuatro o cinco dientes de ajo Yo puedo coger unos poquitos menos Hacerlo al gusto Media cucharadita de comino Dos cucharadas de tajín Tajín es una mantequilla de semillas Esto es opcional, ¿vale? Si queréis lo incluís Y si no, no Dos cucharaditas y media de limón Un cuarto de cucharadita de sal Y media taza de aceite de oliva Y ahora simplemente lo mezclamos todo Y lo batimos Ya cuando lo tenemos batido Lo pasamos a la calabaza Lo siguiente que vamos a hacer es preparar las verduritas que vamos a dipear en nuestro hummus, ¿vale? He elegido apio, zanahoria, tomate, cherry, rábanos Y ahora simplemente lo cortamos en palitos Y hacemos lo mismo con la zanahoria A los rabanitos les podemos cortar un poco la raíz Y los tomatitos, si no son muy grandes, los dejamos enteros Lo siguiente es colocar la calabaza en un plato tipo este Y ponerle alrededor todo lo que hemos preparado para el dip Vamos a hacer la prueba de la verdad Diana, te voy a someter a la prueba Tu hummus Aquí delante de todas las comentarios Vamos a ver cómo está este Mmmmm 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 La verdad Es que está buenísimo Si que os digo Que le he echado tres ajos Y quizá como no eran ajos pequeños Sino que eran ajos grandecitos Sabe un poco demasiado a ajo Ahí vosotras cuando estéis echando los ingredientes Por ejemplo a mí que me encanta el comino Le he echado un poquito más de comino Quizá le he echado un pelín menos de ajo Pero bueno, ir poco a poco Está buenísimo Mmmmm Que bueno Ahí va Ostras, me acabo de acordar que se me ha olvidado quitarle la mano ¡Gracias! ¡Gracias!